Voice Thread es una herramienta para crear foros hablados con nuestros alumnos, para conseguir que nuestros alumnos den su opinión e interactúen no sólo entre el grupo, la clase, sino con alumnos de otros lugares. Lo primero, voy a mostraros el que creé para mi grupo de nivel avanzado. Hicimos varios Voice Threads para hablar del libro The Fall of the Giants, La caída de los gigantes, de Ken Follett. Primero me grabé yo con la webcam, dándoles la tarea a realizar, y después ellos participaron bien escribiendo un comentario, bien grabando su propia voz, como vais a ver ahora. Here we are again, talking this time about The Fall of the Giants. I'd like you to discuss your first impressions of the book. First of all, I'd like to tell you that when I first begin... Hello maids, this is Trini, and I'm going to talk to you about my first impression of The Fall of the Giants. First of all, I just want to thank you for the opportunity given to participate in the... Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es registrarnos, abrir la cuenta, y después hacer el login con nuestro nombre de usuario. Una vez hayamos hecho esto, vamos a Create, y empezamos a crear nuestro Voice Thread subiendo una imagen. Bien, para ello podemos hacerlo de diferentes maneras, desde nuestro ordenador, desde un enlace, o desde Flickr, Facebook, etc. Vamos a ver, por ejemplo, desde el ordenador, hago clic aquí en My Computer, y busco, por ejemplo, esta imagen que ya tengo ahí preparada. Y la sube, y enseguida me la procesará. Ya la tengo aquí. Ahora me voy a esta imagen que tengo ya preparada, que quiero subir desde una página web. Copio la ruta del enlace de la imagen. Voy aquí a URL y la pego Import. Y ahora tendré ahí la imagen desde la página web. Y desde Media Sources, esto es, desde Flickr, desde Facebook, si tenemos otras imágenes también en Voice Thread, o desde una biblioteca de Nueva York. Vale, yo voy a coger de Flickr, porque me resulta muy fácil la búsqueda. Solamente le doy un tema, como vamos a ver ahora. Pongo aquí Collaborate. Y me saca muchas imágenes relacionadas con el tema que le voy a dar. Elijo una, y la importo. Ya la tengo aquí, esta es la que quiero. Hago clic aquí. Le doy aquí clic en Importar. E inmediatamente la tendré aquí. ¿Vale? Otra forma de subir imágenes es desde nuestra propia webcam, que podemos subir tanto una imagen como un vídeo. Le damos a Permitir. Y veis, ahora puedo hacer aquí una foto. Me la procesa. Y también puedo subir un vídeo grabado con mi webcam. En cuanto me avise. Hola, me gustaría ser tu opinión para participar. Una vez tenemos subidas las imágenes, podemos alterar el orden, simplemente con arrastrarlas de un lado a otro. Podemos moverlas. ¿Vale? Yo ahora voy a poner esta, la primera. Y esta, la última. Es una foto para dar las gracias. Vale, a esta foto le quiero añadir que de las gracias al final. Pues simplemente selecciono la foto y hago clic aquí en Add Title and Link. Pongo aquí un title que va a ser Gracias por participar. Y Save. Bien, pues ya lo tengo. Ahora solamente tengo que añadir un título. Relleno la descripción y le pongo los tags, las etiquetas. Bien, tengo aquí el título, la descripción y las etiquetas que quiero poner. Y le doy clic a Save. Ahora vemos cómo hacer para compartir nuestro VoiceThread. Lo primero, las opciones de publicación. Podemos permitir que cualquiera lo vea o no, simplemente quitando esto. Podemos permitir, en este caso sí. Podemos permitir que cualquiera comente. No quiero moderar los comentarios. Si estuviese trabajando con alumnos más jóvenes, probablemente sí. Y sí, quiero que aparezca en el navegador. Doy clic a Save. Y ahora veo las opciones de playback. Puedo poner cuatro segundos antes de que empiecen a pasar las diapositivas o puedo poner más, simplemente cambiando ese número. Puedo decidir si empiece automáticamente o no, que se vaya a pantalla completa al empezar, que se puedan descargar las imágenes, que se puedan esconder las imágenes, que se pueda exportar y que se pueda copiar. Vale, le doy así, le doy Save. Y finalmente, tengo aquí el código Embed para llevármelo al blog. Los que tenemos WordPress, yo lo inserto en el blog a través de Vodepod. Pero parece ser que ahora ya se puede coger simplemente este código y llevarlo a Vodepod. Si tenéis Blogger, pues hacéis clic aquí y copiáis el código o lo publicáis directamente en Blogger, como estoy viendo aquí. Pones el nombre de usuario, etc. También se puede enviar por e-mail, simplemente se copia un link y ese link lo podemos poner como enlace en cualquier página o enviarlo por e-mail. Vamos a ver ahora lo que necesitan ser los alumnos o participar en nuestro VoiceThread. Hacemos clic nosotros aquí en Comment, pero los alumnos cuando lo reciban o cuando lo publiquemos en nuestro blog verán esta pantalla. Damos clic aquí a Comment y podemos elegir la opción del teléfono no sirve en España. Cogemos la cámara web, por ejemplo, y grabamos. Nos avisa aquí de cuándo está lista. Permitimos y enseguida empezaremos a grabar. ¿Qué opinas de VoiceThread? ¿Te parece una herramienta interesante para la enseñanza de idiomas? ¿Qué ideas sugieres para la explotación en el aula? Si queremos grabar solamente la voz, hacemos clic aquí en Usar el micrófono. Autorizamos el uso del micrófono y si lo que queremos es escribir simplemente un texto dando nuestra opinión, hacemos clic aquí en Type y escribimos el texto. Cuando vamos aquí a My Voice podemos ver que ya tenemos aquí preparado el hilo para el foro. Bien, pues esto es todo sobre VoiceThread. Aquí tenemos el comentario que hemos grabado. ¿Qué opinas de VoiceThread? Y vamos pasando a las diferentes imágenes que hemos puesto. Estoy deseando vuestra participación dando ideas para la explotación con nuestros alumnos. ¿Qué opinas de VoiceThread? ¿Qué opinas de VoiceThread? ¿Qué opinas de VoiceThread? ¿Qué opinas de VoiceThread?